Andrómaca de Jean Gassin Acto primero, escena primera Orestes y Pilares Orestes Ya que encuentro otra vez a un amigo tan fiel quizá ahora el destino me será favorable Creo ver que su cólera va a encalmarse de nuevo pues que quiso reunir otra vez nuestras vidas Como tierras que fueron para mí tan funestas han traído hasta Orestes la persona de Pilares Como tras de seis meses de juzgarte perdido en la corte de Pirro te contemplan mis ojos Agradezco a los cielos que poniendo mil trabas parecían cerrarme el camino de Grecia Desde el día fatal en el que el mar furibundo casi frente al epiro separó nuestras naves ¡Qué temores los míos en tan largo destierro! ¡Cuánto llanto vertí recelando desdichas! Siempre viéndoos correr algún nuevo peligro que mi triste Amistad compartir no podía Sobre todo temía ese humor melancólico Al que he visto a menudo dominaros el alma Y temía que el cielo con socorro cruel Os brindase la muerte que vos siempre buscabais Mas os veo, señor, y a decirlo me atrevo Un destino dichoso os conduce hasta Epiro Lo suntuoso del séquito que anda tras vuestros pasos No es lo propio de un triste que persigue la muerte ¡Ay! ¿Quién puede saber qué fortuna me espera? El amor me ha traído a buscar a una ingrata Mas, ¿quién sabe el final al que ordena mi vida? Y si al cabo persigo mi vivir o mi muerte ¿Cómo es eso? Vuestra alma hecha sierva de amor Le confía la suerte que él os quiera otorgar ¿Por qué en brujo, olvidando las torturas sufridas Consentís otra vez a llevar sus cadenas? ¿Creéis, pues, que aunque Hermione fue en Esparta implacable ¿Os va a dar en Epiro acogida mejor? Sonrojado de aquella pasión vana la odiabais Y por fin de ese amor no me hablasteis ya más ¿Me engañabais, señor?